No sé dónde atraja Te doy mil vueltas a mi almohada Ya no consigo dormir Maldita duda que nunca acaba Presiento que se me acaba el tiempo Quiero escaparme, quiero despertar Y ver la luz que deslama mi corazón Y que el cielo estrellado de amores Se vuelva azul No aguanto más esta locura Ya no tengo curas Y el corazón ya no entiende nada Siento que me quede por jugar con fuego En este juego que nadie gana Es una locura, ya no tengo curas Y el corazón ya no entiende nada Siento que me quede por jugar con fuego Como una llama que no se apaga Debo elegir entre dos caminos La calma y la tempestad Me siento envuelta entre la luz Que el destino No entiende entenderá Mientras no también quiero despertar Quiero despertar y ver la luz Que dé calma mi corazón Y que el cielo estrellado de amores Que se vuelva azul No aguanto más esta locura Ya no tengo curas Y el corazón ya no entiende nada Siento que me quede por jugar con fuego En este juego que nadie gana Es una locura, ya no tengo curas Y el corazón ya no entiende nada Siento que me quede por jugar con fuego Como una llama que no se apaga Quiero despertar y ver la luz Que dé calma mi corazón Y que el cielo estrellado de amores Que se vuelva azul No aguanto más esta locura Ya no tengo curas Y el corazón ya no entiende nada Siento que me quede por jugar con fuego En este juego que nadie gana Es una locura, ya no tengo curas Y el corazón ya no entiende nada Siento que me quede por jugar con fuego Como una llama que no se apaga Es una locura, ya no tengo curas Muchas gracias Gracias Bueno, y que empiece el espectáculo Que empiece Easy, bienvenida Un aplauso para ella Más fuerte Pues gracias, que no voy a aplaudir ¿Cómo estás? Muy bien Bien Muy bien Nuestra artista invitada Primera sorpresa de la noche Y encima miembra del jurado No digas muy fuerte Que si no me van a mirar mal Yo es que soy muy contento Porque cuando hay una mujer en el jurado A mí ya me han conquistado Porque siempre están los mismos hombres Aún no me he metido, eh, Toni Ahora iré por ti Bueno, Easy, muchas gracias A ti A ti y a todos vosotros Tenía muchas ganas de veros Inma Un besito muy grande Y estoy encantada de estar aquí con vosotros Y a disfrutar Por supuesto De lo espectáculo Así que nada, ya Otro aplauso para ella Gracias Y colócate en tu silla de jurado Gracias Gracias, Easy por venir Gracias